¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, continuamos en Noticias 24. Los saludamos, por si hasta ahora se viene sumando usted a nuestra sintonía. Le hemos estado comentando, por supuesto, todas las actividades que tienen que ver con este 8M, pero también han ocurrido otros hechos relevantes, como por ejemplo, el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, un duro revés para el gobierno. Luego que la Cámara de Diputados y Diputadas rechazar esta reforma, uno de los proyectos clave para la administración del presidente Gabriel Boric. Queremos profundizar en este tema, queremos conversar de los efectos, de lo que significa, y por eso estamos junto a la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, a quien saludamos de inmediato. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Iván. Y también está el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Diputado, ¿cómo le da? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Iván, gusto de saludarte. Hola, Gael, gusto también de verte. Y partimos de inmediato, la pregunta para los dos. Diputada, parto con usted. ¿Por qué cree que se rechazó la idea de legislar y qué impacto tiene esto en el programa de gobierno del presidente Boric? Bueno, lamentablemente, hoy día, rechazando la idea de legislar, lo que se rechaza es la posibilidad de avanzar en una reforma tributaria. O sea, en un año más recién, podríamos eventualmente discutir una reforma, un cambio al sistema tributario. Y con ello, lo que se echa abajo, se pone cuesta arriba, es el financiamiento de medidas sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lista de espera, de la necesidad de financiar hospitales, de la necesidad de aumentar, por ejemplo, la PGU, aumentar el monto, la cobertura, que llegue a 250.000 pesos, todas esas medidas necesitan un financiamiento. Y la reforma tributaria venía a hacer el financiamiento para esas medidas. Lamentablemente, en esto, la derecha, en este caso, se quiso dar un gustito, porque efectivamente, si tienen diferencias respecto al contenido de la reforma tributaria, la oportunidad legislativa era la discusión en particular. Perfectamente ahí podrían haber dicho, no me parece, por ejemplo, el impuesto a los superricos, el impuesto patrimonial u otra materia. Pero echando abajo la idea de legislar, lo que terminan echando abajo es la posibilidad de avanzar en un mecanismo de financiamiento de los derechos sociales para todos los chilenos y con eso se afecta a la población en Chile. Diputado, sí, precisamente es bien llamativo el hecho de que no es que se haya rechazado parte de la reforma un articulado en lo particular, sino que se rechaza la idea de legislar. De alguna manera se corta la posibilidad de implementar las modificaciones que este gobierno había pretendido llevar adelante. Le repito la pregunta a usted también. ¿Por qué se rechaza y qué impacto tiene esto? Mira, Iván, yo creo que el gobierno le está echando la culpa al empedrado, siendo que ni siquiera tuvieron un Excel para contar los votos, con qué votos contaban y con qué votos no contaban. La primera cosa que se hace en política es saber con cuántos votos cuenta. Y eso el gobierno, ni los ministros que están ahí, ni los subsecretarios, ni la mesa de la Cámara que es de ellos, ni los jefes bancadas de los partidos de gobierno, contaron los votos. Ni siquiera lo afirmaron los votos, porque ellos perdieron por un voto. Y eso significa ese voto, y habían tres votos de su sector que estaban fuera de la sala. Entonces, no nos vengan a cargar un muerto, porque son el gobierno el que no supo cuadrar a su gente. Entonces, se sabía de antes. ¿Es falta de prolijidad? ¿Es falta de prolijidad? ¿Es una falta de gestión política? Es una falta de gestión política completa, y nos ayudó al ministro de Educación el día de ayer, obviamente también. A ver, explica por qué. Porque se retiró de la sala, ¿cierto?, la diputada que fue ofendida por el ministro, y me imagino que las otras dos diputadas que se salieron de la sala fue por la misma circunstancia. Pero yo creo que lo principal aquí, Iván, es que el gobierno no cuadró a su gente. Exactamente, sabíamos que iba a ser una votación estrecha, el mismo gobierno lo decía, tenían 80 de los 78, hablaban ellos. Bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿cierto?, igual, y Gael le consta que nosotros también rechazamos la idea de legislar en la comisión, pero como tenían mayoría, 8 a 5, ¿cierto?, se continuó la tramitación. Y ahí nosotros pedimos, y Gael también me ha encontrado la razón, porque ahí pedimos varias veces separar el proyecto. Nosotros pedimos varias veces separar la reforma de lo que es evasión y ilusión. Lo pedimos con mucha fuerza al ministro, se lo pedimos comunicacionalmente, se lo pedimos a través de conversaciones con él, lo pedimos en la comisión, y el ministro no quiere separar el proyecto. Ya, permítame dejar la parte técnica de las razones por las cuales se rechaza la idea de legislar y si se podría haber hecho de otra manera, un poco más para adelante, tendremos tiempo. Pero me gustaría que la diputada Jomas se refiriera a esto. De hecho, la diputada Delgado, que tuvo el impas, que fue gritoneada por el ministro Marco Antonio de Ávila y que terminó descompensada, dimos cuenta de eso ayer, todos los medios, ¿no? Además, las diputadas Pamela Giles y la diputada Mónica Arce se ausentan de esta votación y con eso se cae la reforma tributaria, porque efectivamente fueron 73-71. ¿A usted le parece, diputada, como ya es bastante obvio que este es un hecho claro, no? Estuvo teñida esta discusión por el impas. Además, el día previo al 8M, en un gobierno marcadamente feminista y además en una semana donde se espera que haga con el presidente de derecho un ajuste ministerial importante. Quizás una reacción más enérgica de parte del Ejecutivo habría evitado que estos temas se mezclaran. ¿Había permitido que la reforma tributaria avanzara? ¿Así hubiera tenido una posición más clara frente a condenar, por ejemplo, lo que hizo el ministro Ávila con la diputada Viviana Delgado? Sí, mira, yo quiero en esto ser bien clara, porque una cosa es el altercado que tuvo el ministro con la diputada en particular, que a mí me parece que no debió haber ocurrido y por algo, ¿cierto?, el ministro termina pidiendo disculpas. Pero otra cosa bien distinta es la votación de la reforma tributaria, porque con ello, ¿cierto?, y con la ausencia tanto de la parlamentaria Delgado como también de la diputada Arce y de la diputada Giles, terminan perjudicando a las poblaciones de sus propios distritos. Entonces, castigando a la sociedad chilena por el tema que ocurrió con el ministro. No tiene que ver una cosa con la otra y yo en esto lamento, finalmente, la disposición que tomaron política respecto a la reforma tributaria de estas diputadas, porque yo debería entender, ¿cierto?, que ellas deberían haber votado a favor del proyecto. Ya, pero es un hecho, es bastante evidente que se cruzaron las líneas, o sea, son temas que a lo mejor no están relacionados el uno con el otro, o sea, lo del ministro Ávila con la diputada Delgado debiera caminar en un sentido, pero efectivamente las tres parlamentarias manifestaron una posición ausentándose, en el sentido de entender que si estuviera, yo solamente le hago el ejemplo, imagínese usted que el gritoneo hubiera sido entre un republicano y una diputada de su partido, de Convergencia Social, probablemente se habría exigido una reacción más enérgica. Se lo pregunto porque este es un gobierno declaradamente feminista, es un gobierno que tiene no solo paridad de género, tiene más ministras que ministros, es un gobierno que tiene integrada la ministra de la mujer y equidad de género en el comité político, y por eso le pregunto, son diputadas de izquierda las que se ausentan de esta votación, a lo mejor esperaban, y a lo mejor la ciudadanía esperaba, una reacción más enérgica del presidente Boric, decir sabe que esto no es aceptable, porque condenarlo o decir no corresponde, nunca debe haber sucedido, es lo mínimo, a lo mejor debería haber dado una señal más relevante, marginarlo del equipo, hablar sobre el tema, de hecho el ministro no estuvo presente en el acto durante la mañana en la moneda, y eso es una señal. Por cierto, ya estamos a un día de lo que ocurrió el día de ayer, entonces yo en esto también creo que hay que tener perspectiva, las diputadas están representando y tienen la primera responsabilidad, es con la población en Chile, más allá de que uno pueda criticar, yo lo señalo y también se lo dije a la diputada misma, solidarizo con ella, y creo que en ningún momento uno puede justificar cualquier acto de violencia en contra, en este caso, de una parlamentaria, y así se lo señalamos también, y se dijo, de hecho, desde la mesa de la Cámara hacia el resto de las y los parlamentarios el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que perderse. Por otra parte, y con ello también quiero responderle al diputado Millado, uno no puede, cierto, tratar de dejar de justificarse su propia posición política por lo que vota el resto. O sea, en este caso hay una responsabilidad política por parte de Renovación Nacional, de la UDI y de Bópolis, por haber votado en contra de la idea de legislar, independiente inclusive de la votación en particular, porque se ha señalado que hay acuerdo con disminuir, cierto, la evasión y la ilusión de tener medidas que vayan en esa dirección. Pero con la votación del día de hoy no vamos a poder avanzar en ello. Entonces, yo lamento que por eso digo, un gustito político, un gallito que se quiso hacer al gobierno, finalmente no con ello perjudicamos al resto de la población en Chile, porque diferencias podemos tener. Y en las medidas en concreto, en particular, se podían haber visto dentro de la discusión. Pero el coartar el debate, a mí me parece que es de una irresponsabilidad tremenda con el país. Sí, vamos a hablar sobre ese tema, pero le quiero preguntar al diputado Mellado. El ministro de Hacienda fue bien claro y dijo que hoy se le eran los que eluden, se le eran los asesores de los que evaden, y básicamente se ha impuesto la ideología, es parte de lo que señala. De hecho, manifiesta que se presentaron cerca de 90 indicaciones durante ocho meses de conversación de un trabajo prelegislativo para socializar los alcances de la reforma. Y evidentemente, diputado Mellado, una cosa es rechazar parte de la reforma y otra es rechazar la idea de legislar, lo cual amarra durante un año la discusión. ¿No hay allí un exceso de ideologismo para enfrentar este tema? Mira, yo sé que está dolido el ministro, pero esas son sus palabras y no pudo afirmar sus votos y no pudo defender los votos en su sector. ¿Por qué no echa la culpa a nosotros si nosotros desde la comisión rechazamos la idea de legislar? Fuimos consecuentes con la idea de legislar, rechazarla en la comisión y en la sala. Si el punto es que como tenían mayoría, ocho votos contra cinco en la comisión, y pasó a trámite, obviamente nosotros nos metimos en el trámite. Entonces, no mezclemos los temas, nosotros fuimos consecuentes en la comisión y en la sala con nuestra votación. Los que no fueron consecuentes son las parlamentarias de gobierno. Y ahí hay un tema clave que políticamente erró el gobierno. Y déjeme decir una cosa. Mire, hablan de que no se puede financiar la PGU. Hoy en la PGU son 206 mil pesos. Al final del gobierno, sin hacer absolutamente nada, van a ser 235 mil pesos. Por 15 mil pesos de que la meta es 250. Nosotros, en Renovación Nacional, en la negociación de la tramitación del presupuesto, colocamos una indicación de 250 mil pesos. Y dado que el presidente de la Cámara no dejó votar a dos de nuestras compañeras que venían llegando, si no hubiéramos aprobado 250 mil pesos la PGU. Pero diputado, ¿y cómo iba a financiarse? Pero mira, eso vamos al financiamiento. Había el presupuesto en 2022, quedó con un menor gasto de un 24%, y iba a haber un déficit de 2,7 puntos del PIB. ¿Y sabes lo que pasó? Al final hubo un subminable de 1,1 puntos del PIB y 0,2 en estructural. Y eso significa que hubo mejor recaudación por el crecimiento del año 2021, una recaudación superior al impuesto a la renta, un 48% contra el 43% del IVA. Y además hubo 5.500 millones de dólares más por el tema del litio. Es más, te digo más, este año, el primer mes del año, 1.131 millones de dólares llegaron a las arcas fiscales por el litio. El primer mes, y cumplieron la meta del año, Iván. Y eso significa que hubo una recaudación. Claro, entonces significa que existen las platas. Sí, diputado, es que le quiero preguntar una cosa, antes de entrar en el fondo de esto, porque también uno tiene que pensar, el gobierno tiene que primero ser capaz de alinear sus votos antes de ir a buscar votos al otro lado de la derecha. Y naturalmente, claro, uno podría esperar que la oposición sea en este caso derecha o la oposición cuando ha sido izquierda tenga una actuación distinta, pero en términos generales es parte del juego político. Uno tiene que primero tener ordenadas sus filas y después ir a la vereda del frente a buscar si es que necesita más votos. Pero aquí ni siquiera ocurrió aquello. Por eso quiero retomar ese punto. O sea, hay una cuestión de gestión política que evidentemente el gobierno no logró. Con estos tres votos que le estoy diciendo, lo de los parlamentarios que ya señalamos que no estuvieron presentes, se cae la reforma. Si estos votos hubieran estado, si estas tres parlamentarios hubieran estado en sala, hoy día no estaríamos hablando de esto, estaremos hablando solamente del 8M y estamos hablando de que se cae la reforma tributaria porque el gobierno no fue capaz de tener alineados sus votos. ¿Hay ahí alguna mirada de autocrítica de la gestión política? Y le insisto en el tema. Esto, aunque no tenga que ver que son áreas distintas la discusión del ministro Ávila con la diputada, no tiene que ver con la reforma tributaria, pero se termina impactando. Estas tres parlamentarias se bajan por eso. O sea, si hay obviamente acá gestión política que se podría haber hecho, lógicamente hay que tener apertura para esas evaluaciones. Pero, a ver, yo en esto también creo que hay que ser bien transparente. El hecho de que por dos votos, ¿cierto?, hubiéramos ganado la reforma tributaria y la idea de legislar. Si una de esas diputadas se hubiera enfermado y hubiera presentado una licencia, ya no contaríamos con esos votos. Entonces, por eso voy a la responsabilidad política que tienen las coaliciones y las bancadas respecto a este tipo de discusiones. Más allá incluso de la coherencia que me puede decir hoy día el diputado Mellado, porque a mí no me parece coherente que señalen, por una parte, estamos disponibles para avanzar en medidas contra la evasión y ilusión, pero votan en general en contra de la idea de legislar. O sea, eso no es coherente. En ningún caso. Porque finalmente, lo que terminan haciendo y además, dicho sea de paso, durante todo el debate legislativo han dicho que quieren más diálogo. No solo lo digo incluso por el Partido Acierto Renovación Nacional o la UDI. Voy más allá. También por el centro político que señaló, incluso en los puntos de prensa posterior a la votación, que estaba disponible a dialogar. ¿Qué vamos a dialogar si no tenemos reforma con la cual poder avanzar, ver los puntos de concordancia? Entonces, todo ese debate de la supuesta disponibilidad de los acuerdos se cae al momento de bajar la idea de legislar y ahí hay una responsabilidad de posición política. Independiente de que uno por uno u ocho votos podría haber contado, ¿cierto?, rajuñando haber pasado la votación del día de hoy. Que es el mínimo. Que a mí no me parece, por cierto, que ese debería ser el mínimo. Es el mínimo. Claro, ese debería ser el mínimo. Sobre el cual tiene que el gobierno hacerse cargo, evidentemente. Pero, diputado Mediado... Pero pasando al Senado, para pasando al Senado la cosa cambia. Entonces, ahí nuevamente tendríamos que haber visto si cruzamos ese mínimo. Entonces, no, yo voy más allá. Creo que debe haber disposición política para, no por una defensa ideológica de un punto que tengamos nosotros o porque queramos que al gobierno le vaya mal, perjudicar al resto de la población. Creo que eso es una mezquindad tremenda y que debería ser superada en el Congreso. Diputado, en ese sentido, dentro de la oposición hay un espectro bastante amplio desde quienes, como por ejemplo, como el diputado Romero, republicano, que además integra la Comisión de Hacienda, dice que se rechazó esta propuesta que era octubrista. Yo me imagino que usted no suscribirá a eso. O si lo suscribe, dígalo. Pero a quienes, evidentemente, tenían una mirada que era más bien técnica, que pedían, de alguna forma, dividir los proyectos, no los mecanismos anti-ilusión, discutirlos de manera distinta sobre si grabar los profesionales que tuvieran más de 3,5 millones de renta, por ejemplo. ¿Dónde se inscribe usted políticamente en ese sentido? ¿Cómo mira esta otra oposición que tilda de octubrista una reforma? ¿Y qué le dice también a los votantes que a lo mejor estaban esperando que se llevara adelante un programa de gobierno que hoy en día no tiene como financiarse? A ver, primero, ya no hay programa de gobierno. Acuérdate que en un año fue irrelevante lo que hizo el presidente Boric. ¿Ya no hay programa de gobierno? No, pero si entró la concertación a gobernar este gobierno, el que ha enderezado el gobierno. Si el primer semestre fue exclusivamente la campaña política por el apruebo y perdieron estrepitosamente y el segundo semestre fue la reforma tributaria estrepitosamente también perdieron. Entonces, no le queda, va a tener que cambiar el programa. La ministra Tobá ya lo dijo, digamos, tenía que rever el tema del programa. Ahora, el punto, el siguiente, mira, nosotros en Renovación Nacional le consta, digamos, después nosotros rechazamos la idea de legislar en la comisión y rechazamos la sala. Eso es consecuencia, pero si pasa la comisión y pasa adentro, obviamente vamos a tratar de mejorar las cosas malas que tenía el proyecto. Es más, el propio ministro colocó más de 40 indicaciones a su propio proyecto. Mira cómo venía el proyecto. No venía tan bueno porque si no, él lo hubiera colocado. Eso habla bien de quién tiene que elegir. Un trabajo prelegilativo es ir incorporando las indicaciones que permitan que el proyecto avance. No, no, es que no eran nuestras, eran de él propias. Entonces, si eran de él propias es porque se dio cuenta que el proyecto como entró no era correcto. Ahora, el punto es que, y a Gael le cuenta, que nosotros hicimos aportes al proyecto siendo que votamos en contra de la idea de legislar porque no nos parecía el momento, ni el fondo del proyecto, pero sí al momento de pasar, porque tenían ocho votos contra cinco, al pasar en la comisión empezamos a trabajar el proyecto y aportar al desarrollo. y es más, nos sentamos con los asesores, en el caso de Renovación Nacional, nos sentamos en el Ministerio de Hacienda para lograr, ¿cierto?, ver con ellos cómo poder mejorar el proyecto. Pero no quisieron tocar el fondo del proyecto y se fueron por las ramas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, sigamos en lo que podamos, ¿cierto?, y vemos en la sala cómo podemos mejorar esto, si no, se va a mejorar en el Senado. El ministro, yo creo que lo que hizo Iván es que no negoció con nosotros mucho el fuerte porque lo se guardó para el Senado donde tenía efectivamente mucho más, tenía una diferencia, digamos, fuerte que tenía que salvar. ¿Todo que esto pasaba en la Cámara? Sí, yo creo que sí, yo creo que él pegó de confianza porque cuando lo hablamos la última vez le decía tengo ochenta votos. Bueno, entonces, el tema yo creo que hubo demasiada confianza por parte de él y su equipo, digamos, que iba a pasar aunque sea rejuñando pero iba a pasar al Senado y él se estaba guardando para la negociación de fondo al Senado. Es más, dijo que estaba abierto a sacar el impuesto al patrimonio si le daban otras alternativas, lo dijo en la prensa, digamos. Eso es un guiño al Senado y que se estaba abriendo también a una negociación completa. Diputada, bueno, acá es complicado cómo llega el gobierno al primer año, porque durante la primera parte del gobierno el presidente Boric fue bien enfático en decir que el destino del gobierno estaba bastante ligado al destino de la convención constitucional que sabemos fue rechazado por el 62% de la población. Entonces uno dice ya, primer año tambaleó el gobierno con eso, ¿no? Si se amarra el destino del gobierno al destino de un proyecto y este fue rechazado por un 62% de la población queda en un pie débil. El ministro Marcel también decía y lo ha dicho el gobierno, el programa de gobierno está amarrado a la reforma, sin reforma tributaria no podemos financiar y se rechaza la idea de legislar. No hay programa de gobierno le acaba de decir el diputado Miguel Mellado y uno recuerda aquella frase mítica del expresidente Elwin decía en la medida de lo posible figura que además ha sido reconocida en su importancia por el propio presidente Boric. Es una elección de aprendizaje bien dura tener que gobernar en la medida de lo posible con minoría en ambas cámaras y sin dos proyectos clave para el ejecutivo que ha sido rechazado. Uno por la población, el de la nueva convención, o sea, el nuevo proyecto constitucional y este por la Cámara, la reforma tributaria. ¿Cómo evalúa usted este primer año y llegando así a este 11 de marzo? Bueno, a mí me parece que esta es una noticia lógicamente negativa no solo para el programa de gobierno, hay otras necesidades que incluso iban por fuera del programa, por ejemplo, en materia de dotación policial, que es parte de las emergencias ciertos que han salido durante el último tiempo como principales preocupaciones de la ciudadanía en materia de seguridad y que lamentablemente no vamos a poder contar con mayores recursos para aumentar la dotación. Entonces, yo voy a ello también. O sea, esta responsabilidad y la necesidad de contar con más recursos para poder hacerse cargo de las necesidades de la población no solo es una responsabilidad del gobierno, por eso no podemos acá jugar a los gallitos políticos, sino que es una responsabilidad del Estado. Sobre todo cuando estamos hablando de seguridad, de pensiones, donde se supone que en materia de pensiones aumentar la PGU es un acuerdo, es un consenso en el Congreso. Entonces, ¿cómo lo financiamos? O sea, por eso nosotros estuvimos en el fondo también cuestionando esta indicación que dice el diputado Mellado en su momento porque estamos de acuerdo con la medida pero tenemos que ser responsables con la ciudadanía, no comprometer cuestiones que luego puedan caer por falta de financiamiento. O sea, por eso necesitamos para gastos permanentes también ingresos permanentes que es lo que constantemente dice el ministro Marcel y hacia lo cual creo que es importante que trabajemos conjuntamente. Yo entiendo que esto es un problema principalmente, ¿cierto?, para quienes somos parte de la alianza de gobierno porque tenemos que hacernos cargo de un programa, pero también creo que es importante que se asuman las responsabilidades del Estado en conjunto porque acá el Congreso tiene responsabilidades. Al momento de decir no entregamos ¿cierto?, la herramienta de la reforma del sistema de pensiones como un mecanismo para poder hacer avanzar las necesidades y en este caso derechos sociales tan sentidos y urgentes. Bien, pues diputada Gael Lomas, de hecho ya ahí le apareció hasta el aviso del BID en que se está reuniendo en los próximos minutos. Diputada Gael Lomas, le damos las gracias por esta conversación. Por supuesto, quedamos atentos a lo que vaya a ser el Ejecutivo. Diputado Miguel Mellado, también muchas gracias que estén bien los dos. Buenas tardes.